Y les hablamos ahora del proyecto Ebro Resilience, que busca paliar los efectos de las grandes riadas del Ebro. Esta iniciativa se está cometiendo en varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y lo que prevé es crear zonas inundables junto a los campos de cultivo para amortiguar los daños de las avenidas en los terrenos agrícolas. Teresa. El proyecto está en el Ecuador y se prevé que esté terminado ya en el año 2027. El objetivo es paliar los efectos de las avenidas del río Ebro en los campos de cultivo y también en los municipios. Y para ello se van a crear zonas inundables que se llenarán de agua y servirán como colchón para paliar los efectos de las grandes avenidas. Cuando se produzcan aquí en Aragón, los trabajos se centran en el tramo del Ebro, entre Osera y Fuetes de Ebro. Las grandes avenidas del Ebro son inevitables, pero sus efectos pueden amortiguarse. Es la filosofía del proyecto Ebro Resilience, preparar los terrenos de cultivo para hacer frente a las grandes riadas. El proyecto abarca el cauce en Navarra, La Rioja y Aragón. Los gobiernos autonómicos financian el proyecto junto a la Confederación Hidrográfica del Ebro y Europa. Creo que es un ejemplo de que las cosas, si se hacen conjuntamente, se pueden hacer bien, porque riada tendremos, tardaremos mucho, tardaremos poco, pero habrá una crecida del Ebro. Y yo creo que esto puede ser una parte de la solución del problema. En Aragón, este trabajo se centra en el cauce entre Osera y Fuentes de Ebro. Se prevé crear zonas inundables cercanas a los campos para mitigar el impacto del agua en los terrenos de cultivo. Es lo que se conoce como flujos laterales. Este es un tramo que está muy constreñido, es muy estrecho, entonces vamos a retranquear la mota en la parte de Osera, margen derecha, y vamos a hacer esta innovadora técnica de la amortiguación mediante flujos laterales. Ahora se está trabajando en los diques para ganar anchura en el cauce del río. La parte fundamental será la creación de las zonas inundables junto a 350 hectáreas de cultivo. Supondrá la formación de colchones de agua para proteger los campos y en caso de avenida el daño será menor. Los municipios aplauden el proyecto, pero dicen que se queda corto y piden la limpieza del río. Eso no quiere decir que queramos hacer un desastre ecológico ni que queramos eliminar el Ebro de silencio. El proyecto es un proyecto único, perfecto, pero claro se han dejado cosas y entre otras no contar con los agricultores de los pueblos. Lo que esperamos es que estas medidas sean efectivas, están consensuadas en gran parte con los afectados, con los agricultores y con los ayuntamientos. Nunca es perfecto para nadie. Ebro Resilience protege los campos, los municipios y el ecosistema del propio río Ebro. El proyecto atraviesa ahora su Ecuador y está previsto que en el plazo de tres años todas las obras estén finalizadas.